Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a tu canal motor viajero bueno estaba aquí en el municipio de Salento pero les cuento que voy yo obviamente voy a regresar hacia Cali pero normalmente yo debería hacerlo hacia allá hacia Armenia pero resulta que pues con el ánimo de que ustedes conozcan esta vía me voy a ir es por Pereira esta vía se llama la ruta del café y en mi opinión es la mejor vía que hay aquí en Colombia por qué razón ya no van a ver pues lo primero porque es una vía que está yo diría que en perfectas condiciones es excelente pero aparte de eso el clima por aquí es de lo mejor que hay y el paisaje entonces quise hacer este vídeo para ustedes muchachos porque ando tan en maletado porque estábamos de camping yo venía con mi esposa pero resulta que ella le tocó regresarse con con la mamá de ella pues veníamos los tres porque la suegra pues se puso un poquito ahí maluca y le tocó regresarse pues en en bus en bus intermunicipal entonces yo ando con todo el equipaje pero bueno vamos a disfrutar esto entonces te invito a que me acompañes aquí a la autopista del café para que veas unos paisajes espectaculares este no es un tutorial no simplemente es una invitación para que cuando vayas a viajar de por las vías de Colombia hagas lo posible por conocer esta hermosa autopista te vamos a dar una una pasadita por acá nos alistamos obviamente espejos no viene nadie y arrancamos bueno muchachos esta vía la verdad se están dando ustedes cuenta que está en unas condiciones inmejorables es una vía que está muy bien señalizada que para decirles la verdad invita pues a a candelear pero recordemos que aquí en Colombia la velocidad permitida máxima es en algunas partes 80 en otras partes 90 y una que otra parte nos permite andar a 100 kilómetros por hora pero bueno vamos a disfrutar junto con ustedes esta maravillosa vía y ahí los dejo pues para que vean este hermoso paisaje aprovecho para comentar que el último vídeo que se hizo acerca de no es lo que nos indica que a 60 porque porque se acerca esa esa curva allá entonces muchachos del último vídeo que hablamos acerca de circular por la derecha pues gracias a al comentario de un amigo suscriptor me mencionó que ese artículo 94 ha sido modificado y que por lo tanto ya la nueva reglamentación indica que las motocicletas debemos de o podemos circular por cualquier carril bueno la verdad pues yo estaba digamos reconociendo estoy reconociendo que está un poquito atrasado de noticias allí pero no hay lo importante lo que yo quiero resaltar es que sin importar por qué carril conducimos bueno no pensé que estaban barados sin importar por qué carril conducimos de aquí nos dice que a 40 pero pues quien manda la 40 por eso lo hace nos hace esa indicación es por la curva no bueno entonces muchachos e de todos modos circular bien sea por la derecha bien sea por el centro bien sea por la izquierda de todos modos yo quería resaltar en este vídeo que el hecho es hacerlo con mucha precaución por ejemplo estamos aquí en la autopista del café una autopista espectacular la verdad a mí me encanta me encanta viajar por aquí y quién no va a candelear en una vía de estas sin embargo como pueden ver bueno ojo con mi espejo porque a ver quién viene allá pero muchachos no 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 la idea es conducir con prudencia mire la gente para los moteros allá para el instagram el hombre pero aquí la curvita sin frenar en las curvas no se frena no se olviden de eso las curvas no se frena si quiere frenar lo haces antes de la curva y ahora sí la tomamos sin afán relajados disfrutándolo como tiene que ser a quien se a mi izquierda está el municipio de finlandia si nos vamos a regresar por armenia hacemos el retorno finlandia perdón y derecho derecho vamos a salir a la hermosa y querendona y trasnochadora ciudad de pereira saludo a todos los suscriptores de allá de la hermosa pereira vamos a pasar por ahí ahora un ratico y bueno tenemos toda la tarde para llegar de pereira bajar a cartago y ahí seguir hacia la ciudad de cali entonces como les digo es un vídeo que quería ser diferente muchachos suave 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 hacemos baja de marcha para porque aquí está subiendo un poquito la vía está libre pero 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 los espejos no se olvidan o sea el hecho de que yo lleve es la vía así como está no significa que me olvido de los espejos no está libre la vía pero uno no sabe que alguien venga pues como un loco y es mejor no es mejor siempre estar pendientes los espejos vamos llegando un peaje obviamente vamos bajando la velocidad y para mis amigos de argentina y de ecuador y hasta de méxico aquí en colombia las motocicletas no pagamos peaje bueno lamentablemente mis amigos mexicanos mis hermanos de argentina de méxico y creo que de ecuador si les toca pagar peaje bueno vamos a vamos a ver hasta cuando a nosotros los colombianos nos dejan disfrutar de estas hermosas vías sin tener que pagar peaje entonces me ingreso atrás al carril siempre en mi espejo y listo muchachos sigamos disfrutando de esta maravillosa vía la verdad pensaba hacer un vídeo acerca de cómo adelantar los vehículos en carretera pero dejémoslo para el próximo si dejémoslo para el próximo porque necesito documentarme bien con unos taticos no se frena en la curva muchachos no se frena eso cuando le dicen a usted en un tutorial que dice que aplique el freno de atrás y que no en las curvas no se frena eso sí téngalo por seguro espejito espejito y la curvita que les parece el paisaje muchachos espero que lo estén disfrutando así como estoy disfrutando yo entonces si vas a venir a la ciudad de armenia quieres venir a pereira te vas a acordar de este canal motor viajero que esta vía es inigualable la verdad se disfrutan demasía pero te invito a que pues te la disfrutes no veía a propósito no he visto hasta ahora el primero porque lo que pasa es que esta vía hasta hasta donde yo tengo entendido no tiene cámaras de foto multa o si es poco lo que se vean pues retenes de la policía no es no es muy frecuente entonces con base a eso hay mucho motociclista pues que se emociona y anda altísimas velocidades pero hasta ahora no me he topado con ninguno bueno muchachos lo que les quería brindar en esta en este vídeo espero que lo disfruten que le pasó al hombre lleva la puerta abierta y claro mejor la justo listo muchachos espejito espejito y adelantemos al trans especiales amigos espero que te haya gustado esta vía que te la disfrutes así como así disfrutando yo que te suscribas obviamente a tu canal motor viajero un canal que promueve no solamente el buen motociclismo sino el motociclismo divertido reten de que no esto no es un reten así supuestamente hacia esta la estación de la policía pero bueno no están haciendo reten bueno muchachos entonces zona de restaurantes por acá y qué les pareció déjalo en tus comentarios si te parece una vía que valga la pena venir a visitar entonces ya con mi poco de maletas de imagen maletado que un gitano saluda motero para todos